México, esta mañana el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador presentó el plan nacional de petróleo mismo que detalla que Pemex se mudará al estado de Campeche. Además detalló que la secretaría de energía será instalada en Villahermosa, Tabasco. López Obrador dijo que el próximo año se inyectaran 75.000 millones de pesos adicionales a la empresa productiva del estado. López Obrador dijo que ese recurso será obtenido de los ahorros generados por la política de austeridad del gobierno federal. Andrés Manuel López Obrador prometió, desde campaña, abrir seis nuevas refinerías y rehabilitar la infraestructura de Pemex para repuntar la producción de gasolinas. Al término del evento, López Obrador se trasladará a Palenque, Chiapas, donde mañana encabezará el acto de colocación de la primera piedra del tren Maya. En esta nota, Pemex AML o cuarta transformación.